Sonrisas de mil soles, recuerdos en la piedra, me prendo de tu piedra, deslumbra tu verdor, tus ojos son faroles, me alumbra tu mirada, y en esta azul velada, florece nuestro amor. Caricias en mis sueños, abrazos ya perdidos, recuerdan los sonidos de aquel amanecer, mis ojos buscan dueños de un sentimiento ardiente, y el sol desde occidente, te viste de mujer. El cielo que nos canta, se rinde con asombro, y en soledad te nombro, rondando mi jardín, florece mi garganta, de tanta poesía, rebosa de alegría, hay júbilo y festín. El viento que murmura, palabras y sonrisas, nos lleva hasta las brisas, de inmensa gratitud, respiro tu dulzura, flotando en una estrella, y en una rosa bella, encuentro juventud. Te evoco tu belleza, en sueño silencioso, y se replica el gozo, de ulas en el mar, fascina tu grandeza, en cumbre centenaria, con tu sonrisa diaria, bautizas nuestro hogar. El cielo que nos canta, se rinde con asombro, y en soledad te nombro, rondando mi jardín, florece mi garganta, de tanta poesía, rebosa de alegría, hay júbilo y festín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!